Sí, hoy es el primer día, comenzamos con 12 alumnos. Las inscripciones siguen, en el Casa de la Cultura, las inscripciones están durante todo el año, siempre para los talleres, para ir sumándose. Sí, hoy comenzamos, como dije, con 12 niños en los dos turnos, que tenemos de 6 a 11 años. Hoy 12, entonces, es buen número. Sí, es un número bastante lindo. No me lo esperaba, pero bueno, es tan lindo que se vayan sumando los chicos que ya volvieron chicos que estuvieron el año pasado. Y faltaron chicos que estaban inscritos, así que creo que somos algo de 14. ¿Qué actividades ya propones para todo el año? ¿Sale a cantar a algún lugar o siempre va a ser aquí en Cultura? Por ahora eso todavía hay que sentarse y organizar y hablar un poco. No lo he comentado, no está todavía en los planes salir, pero bueno, siempre es una buena oportunidad para tenerlo en cuenta. ¿Qué hicieron el año pasado? El año pasado hicimos la presentación final solamente acá en Casa de la Cultura. ¿Qué dicen los padres que traen a su niño aquí a Córdoba? Y la verdad que yo mucho diálogo por ahí no tengo con los padres más que cuando los traen y los llevan, pero bueno, siempre preguntan cómo se han portado o cómo los veo, si los veo entusiasmados, si les gusta o no les gusta. Eso es. ¿Algunos ya saben cantar, vienen para aprender a cantar? ¿Con qué objetivo viene cada niño, si te lo pueden comentar alguno? Sí, algunos sí, ya vienen de antes de haber aprendido canto particularmente. O algunos han cantado en el coro de la iglesia, algunos que ya han estado el año pasado conmigo. Y los objetivos de, sí, algunos niños ya me han dicho que su sueño o lo que les gustaría hacer cuando sean grandes es ser cantante o artista, me decían recién. ¿Canciones, cómo es la selección? ¿Quién las elige? Por lo general las elijo yo, pero bueno, yo siempre ahora al principio, hoy fue una clase de presentación, de conocernos con los chicos nuevos, de charlar un poco de cómo nos manejamos, de ir conociéndolos a ellos a sus gustos también, porque de eso también depende el repertorio. Yo me manejo así porque me gusta que se sientan cómodos también. Y sí, hay algunas canciones que las eligen ellos también. Es muy nuevo todo esto para vos, ¿no? Ya hace muy poquitos años que estás enseñando. Sí, este sería el segundo año que empiezo bien, bien, porque empecé en el 2016, sí, en el 2016, pero a fin de año, ya era agosto, fin de agosto, septiembre. Ya el año pasado lo hicimos completo y bueno, si Dios quiere, este año también. ¿Qué tiene costo? ¿Gratuito? ¿Cómo se maneja? Es gratuito, así que están todos invitados, aquellos niños que tengan ganas de participar en el canto coral, están todos invitados porque no requieren ningún costo, solamente anotarse acá en Casa de la Cultura, haciendo la inscripción y comenzar. Gracias. 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 Gracias.